Después de más de un mes de estentoria campaña en las calles de la ciudad por la renovación de la Secretaría del Sindicato Taxista, que incluyó publicidad impresa y espectaculares abundantes en todos los sitios de Tulum, el nuevo dirigente de los Tiburones del Caribe, así explica el por qué se hizo participar de ese modo a toda la sociedad tulumense de la elección. Las acciones en cuanto a selección interna del sindicato y cualquiera otra que le competa a la organización, tendrán en una forma o en otra que impactar directamente a la sociedad de la cabecera municipal, porque somos parte activa, somos una organización que verdaderamente pesa en el sentido social, político y económico, y en esa medida en una forma o en otra estamos ligados a la opinión que dan los usuarios de la prestación de nuestros servicios. Pero quizá el tema que más interesa y afecta a los usuarios y a toda la sociedad del noveno municipio de parte de los taxistas son los abusos a las tarifas oficiales, que sin freno de ningún tipo decidieron aumentar casi desde principio del año, y para lo cual inclusive difunden hasta ahora un tarifario ilegal que conoció desde junio pasado quien debe vigilar y regular el transporte público en Tulum. El delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Omar Loesa Castillo. Este tarifario que elaboraron los operadores no es el tarifario que está autorizado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Entonces, aquí esta tarifa que se va aquí de 20 pesos, son los lugares donde se debe cobrar 15. Esta tarifa no ha aumentado. Todo lo que dice 20 pesos debe ser 15 pesos. No ha habido ningún incremento autorizado por Sintra a la tarifa actual. Pero su conocimiento del abuso, que es también un ilícito, no fue acompañado de acciones a las que debiera estar obligado el delegado de Sintra. Y durante muchos meses más, las tarifas ilegales han seguido aplicándose. Incluso el pasado 1 de noviembre, el entonces dirigente taxista Antonio Pereira Cruz, antecesor de Donato Castro, aseguró que existía el conocimiento y, por ende, la complicidad del delegado de Sintra en Tulum. Bueno, no es una alza autorizada exactamente, pero está permitido por el alza que hay. O sea, eso es algo lógico que tiene que haber en la tarifa. Y Sintra sabe que del aumento. Está por enterado. Donato Castro Martínez, nuevo dirigente taxista desde el domingo pasado, opina con mucha propiedad sobre el uso de tarifas no autorizadas. Pero aunque reconoce que existen abusos, asegura que lo que debe buscarse es hacer oficiales los incrementos. Los usuarios de nuestro servicio son quienes avalan, en un momento dado, que la tarifa esté vigente o esté bien o esté mal. Yo estoy diciendo únicamente que tendremos que ver, porque algunos compañeros probablemente estén abusando del cobro indiscriminado a criterio propio. ¿Qué tarifa se debe cobrar? ¿La oficial o la que no es oficial? No, debe cobrarse definitivamente la oficial. Independientemente de lo que pase, tenemos que estar en el entendido que estamos en stand-by y hasta no haber una modificación oficial. En ese momento el usuario tendrá que abocarse también en corresponsabilidad a la organización. Pero pese a la propiedad de sus palabras, los taxistas siguen cobrando 18 o 20 pesos en servicios por los que debiera pagar el usuario únicamente 15. Y es que durante más de la mitad del año, la posición del delegado de Sintra en Tulum aparentemente confirma la opinión de muchos en el sentido de la complicidad con los taxistas. Necesitamos la denuncia específica y la invitación fue muy clara al usuario. Tomar el número del vehículo y la fecha en que está sucediendo. Con eso nosotros ya podemos actuar y aplicar lo que señala la ley de tránsito de vías y carteras. Señor, ¿no le trasladan ustedes la responsabilidad al usuario? ¿No renuncian a hacer su trabajo ustedes? ¿Por qué renunciamos a hacer su trabajo? Se lo pregunta usted. Señor, yo le contesto. O sea, si no hay una denuncia específica, ¿yo cómo voy a saber o cómo van a saber los inspectores en dónde se está dando el evento? Hasta este mes final del año no se conoce ninguna sanción contra el sindicato o algún operador por los incrementos no autorizados. Y durante la pasada campaña del sindicato taxista, al menos un inspector de la delegación de Sintra en Tulum se mantuvo de tiempo completo dedicado a apoyar las actividades proselitistas del ahora dirigente de los tiburones del Caribe. El incremento de tarifas de taxis, pues, solo hace falta hacerlo oficial en Tulum.